¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te ofrezco seis, tú necesitas vender. Decídete, no tengo más, que más me da, que sean diez, no más de seis, querida, tengo que vivir. Chicas, guapas, nadie ofrece más, rápidos o lentos, por delante o por detrás. Ya no comporto, eso tanto da, para por un año estar en cuenta de verdad. ¡Bajo el puente, cubro la mitad! ¿Qué bajo estás? ¿Qué rico en ti te amedas? ¡Qué bellos son! Tu pelo vale un montón, tres, no diez. Ya basta, déjame en paz. ¿Qué pides tú? Diez francos no saben más. Tú piénsalo, mira muy bien. Tú piénsalo, qué puedo hacer, mira muy bien. Diez francos salvo la cuestión. ¡Ay, Dios mío, ya no puedo más! ¡Qué dolor del vientre no me deja caminar! ¡No me jodas, búscate un conchón! A no ser que quieras que me busque otro mentón. Era broma, vuelvo a mi amor. ¿Y sabe por qué se ha dejado verán? Pareces ser una pobre mamá. ¡No tienes más que solterá, mi mamá! ¿Por qué será que hay un hombre detrás? ¡Oye, guapa! Vete con nosotros, ¡oye, guapa! ¿Qué haces, nena, llorando así? 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 Mi marino, vente palca, coge a tu gatita y echa un polvo de broma Es dinero, fácil de ganar, asco es lo que siento, ven y no sé No lo saben, pero ya estoy en realidad Gracias